¡Aperta ya! ¡Clap your hands! ¡Clap your hands! Ok ¡Clap your hands! ¡Clap your hands! Ok ¡Good girl! ¡Clap my hands! ¡Give me five! ¡Give me five! ¡Give me five! ¡C'mon! ¡Stan up! ¡Stan up! ¡C'mon! ¡Stan up! ¡C'mon! ¡Ok! ¡Shake your hands! ¡Shake your hands! ¡Ok! ¡Up! ¡Up! ¡Chake! ¡C'mon! ¡Tapos! ¡Este siya tumatay yung aming alaga! ¡Adiós! ¡Deas siya naman yung pagkain niya! ¡Adiós! 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 I'm here wake up we can say hello say hello my friend she'll come yeah no they need me my finger ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!